A ver, salud, salud campeón, felicitaciones. Gracias, no tengo palabra, no tengo más aliento. Todo ello. Dos saludos de Darío Yostosi. Durísima la carrera, ¿no? No puedo más, no puedo más de los fetejos que la carrera. Elegí no ventilar el auto, así que fue eso. ¿Qué campeonato se termina logrando? Se lo perdió Jocito por una maniobra mala en la curva 1, donde se tocaron Gastón y Jorge. Yo pude aprovechar. Bueno, vamos para el podio, dale.